mira vez ahora me da menos 111 voltios en corriente continua enchufado aquí el positivo es el que marque antes ahora sí está bien a ver la lámpara me queda transparente y te va a ver si es poco a ver que no lo coca aquí ahora no llega a quemar tío se calienta pero no llega a quemar es que al lado de la otra donde está la otra al lado de la otra sabe pero claro es transparente mira lo que es ha sido coge una toma de tierra la otra que tenía allí y la otra que tenía le he puesto un cable bien lo he conectado aquí y esto es y esta es el positivo de esto y luego este es el que está debajo que está unido por este cable de ahí por ese vez son dos cables el de abajo y el de arriba el de abajo y el de arriba este es negativo y este el positivo para negativo le he puesto la toma de tierra y fíjate colega lo que pasa es que ahora sí sale más caliente aquí Pero después les carga Como se lo tenía al principio Era como salía fría Bueno, todavía no sabrá A ver que se escucha Como habitación El cablecito que va para abajo Pues nada La toma de tierra Está en el cable Que viene para abajo, para arriba